Yo digo que soy periodista, no que trabajo como periodista, porque soy inquieta, porque me gusta saber, porque soy consciente de que no sé, porque viajo y voy con la cámara grabando, ¿no? Entonces, creo que eso era lo que me gustaba hacer. La propia necesidad de atender, la propia necesidad de ser útil a la sociedad, eso es lo que me hizo ser activista. La gente me encanta lo que estoy haciendo, en este mundo, no solo en LAVADES o en España, porque puedo ver los signos de las redes sociales. En Madrid sí que he tenido espacios seguros, además diversos, creo que los espacios seguros también van cambiando. Bueno, yo voy a hacer un monólogo llamado ¿Cómo sería mi vida si fuera un negro de película? Y es básicamente, a través del humor y la crítica. Lo que te ves es descrime y estar inconsistente con tu espacios. Al final te quedas como decepción, porque llegas aquí y encuentras barreras. Porque la historia de España está en cada ojo de mi mundo. ¡Gracias!